Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Número 11 en el día de hoy, Scorpion. Quiero que te acerques porque fíjate, un nuevo ciclo se avecina de tu vida. Hay que ser muy perseverante, ve un viaje, ve un avión, ve un pasaporte. Y eso quiere decir que te vas al extranjero. Y si no te vas al extranjero, a lo mejor vas a agarrar tu maletica y es porque te vas de la casa y vas a buscar un nuevo horizonte, un nuevo norte. Está bien, porque ya de verdad definitivamente esto te traía como loco esa decisión que has tenido que tomar drásticas y fuertes. Tu parte profesional viene en conquista, viene con un nuevo ofrecimiento. Yo veo como un nuevo ofrecimiento, una nueva propuesta y ahí la tienes en tus manos. No retrocedas, no retrocedas. Esta es una parte evolutiva, el reconocer a las personas, a la parte productiva, a la parte productiva tuya, más que todo, porque veo que tu energía se agota nada más en el sentimiento, en la pareja, en la familia. Está como mal distribuida. Y la casa, entonces vamos a tener que hacer movimientos, cambios muy sólidos, por cierto, para que eso traiga la prosperidad, atrae todas las cosas buenas. Aprende a rechazar todo lo negativo, porque hay personas alrededor tuyo de verdad que últimamente se quejan de la vida. Y es como alguien enfermo, una persona mayor dentro de la casa y como que ya molesta. Entonces por eso veo que hay una actitud de cambio muy buena para ti. Tienes que erradicar todos los problemas y en ocasiones convertir todo eso negativo en algo muy bueno, un positivo, en mejorar tu estancia donde te sientes ahorita actualmente. Leo, la televisión más abierta que nunca.